Amigas, recibamos a Mercedes Boons, filósofa, historiadora del arte, periodista y doctora en estudios de medios de la Faculty of Media Studies, quien nos hablará sobre cómo la digitalización transforma el conocimiento, enfocado en los prejuicios, en la inteligencia artificial. Hola. Voy a hablarles acerca de entender inteligencia artificial. Voy a hacer lo opuesto a lo que hizo Neil. Él lo hizo incierto sobre el cerebro, de sus percepciones. Yo voy a tratar de crear incertidumbre sobre los algoritmos. He trabajado con algoritmos por mucho tiempo. Tenía mucho interés en cómo el conocimiento y poder cambia por algoritmos y redes sociales. Y como es una presentación que se conecta a la Internet, tiene que haber un gato, por supuesto. Y del poder y conocimiento y interés en redes sociales y cómo cambia, cómo percibimos el mundo. Pasé y me interesó en cómo las cosas se cambian cuando se vuelven inteligentes. Y con mi colega Graham Michael aquí escribí un libro sobre las cosas y cómo aprenden a ver. Y parte de eso era impulsado por inteligencia artificial y machine learning. Y todos están conscientes de estos autos sin conductor. Me gustaría conectar mi interés y mi investigación de inteligencia artificial a la pregunta de esta conferencia, qué tipo de experiencia somos. Ahora, si piensen en todos ustedes y sobre lo primero que hicieron esta mañana, asumo que muchos de ustedes alcanzaron su teléfono y apagaron la alarma. Hoy los smartphones siempre están siempre cerca. Si alguno de ustedes ha perdido su teléfono, la sensación de pérdida sin su teléfono es bastante intenso. Así que llegamos aquí en el siglo XXI, somos seres humanos con tecnología. ¿Qué significa esto? Es lo que investigamos en el Departamento de Humanidades Digitales. Nos interesa cómo es nuestra relación con tecnología. Nos interesa en nuevos desarrollos en inteligencia artificial y cómo algoritmos aprenden a procesar significado. Es nuevo y es importante que entendamos cómo es nuestra relación. Y explicaré a ustedes un poco cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, porque es un nuevo desarrollo de tan solo algunos años. Todos ustedes utilizan inteligencia artificial. Cualquiera que ha mandado un mensaje de texto, tipean un mensaje y el teléfono ya sabe la palabra que voy a escribir. Y esto ya es procesamiento del lenguaje y esto es la inteligencia artificial. No es algo que es muy lejano, ya existe y ya lo usamos todos los días. La investigación que estamos realizando en nuestro departamento, vemos por un lado las capacidades técnicas de nueva inteligencia artificial. Eso significa leemos y tratar de mantener cuenta de estudios de ciencias computacionales e ir a conferencias. Y después vemos cómo son diferentes a cómo se usa la inteligencia artificial en las sociedades. Y muy interesante porque no se traslapan mucho. Ahora, volvemos a nuestra relación con tecnología, que piensan ciertamente cuando se trata de inteligencia artificial es muy miserable. Pensemos que inteligencia artificial es nuestro enemigo, es hostil. Pueden ver aquí dos afiches, Terminator y uno más nuevo, que es una muy buena película, Ex Machina. Y esto es donde me gustaría alejarlos a ustedes. Creo que debiéramos pensar en inteligencia artificial y dejar de pensarlo como nuestro enemigo. Y creo que Maturana y Varela van a ser los filósofos más citados en esta conferencia. Si tomamos esta cita, el hombre hizo la máquina con algún propósito práctico o no, pero con algún objetivo que el hombre especifica. Eso es un punto importante que ellos dicen, muchos años atrás, y creo que aún es cierto hoy. Así que el estereotipo de cómo reaccionamos con tecnología es que vemos tecnología como nuestro enemigo. Y yo trataría de mostrar que este es un malentendido. Que la interpretación y dar una interpretación de inteligencia artificial como un sujeto humano. Pero no lo es, por supuesto. Lo que necesitamos saber es que nueva inteligencia artificial está calculando significado. Y esto es un nuevo desarrollo. Tradicionalmente sabemos que computadores y algoritmos son muy buenos en procesar números. Y lo han sido así por muchos años. Pero aquí pueden ver un nuevo desarrollo que ahora pueden procesar lenguaje e imágenes. Y este es un campo más ambiguo que se ha hecho avance en los últimos años. Y es muy importante para que todos sepamos y lidiemos y ser responsables de eso. Porque empresas tecnológicas entran más en profundidad a las organizaciones de nuestras sociedades que antes. Y saben ya cómo siempre sentimos que las empresas tecnológicas están formando nuestras vías. Esto se va a volver más así. Y eso es muy importante entender y de abordar esto. Y lo que tratamos de hacer es explicar inteligencia artificial y ayudar a la gente a entender la inteligencia artificial. Porque todos vamos a trabajar y vivir con ello. Así que la pregunta que necesitamos saber es ¿dónde es buena la inteligencia artificial y dónde comete errores? Porque si sabemos dónde están los errores es más fácil abordarlo. Lo primero que es muy importante es que inteligencia de máquina no es inteligencia humana. Y eso es algo que no se pierde vista. Funcionan de forma distinta. Y estoy muy interesado en lógica de mágica. Y es fascinante. Si pensamos en inteligencia artificial como nada más que algo que quiere conquistarnos, realmente perdemos de vista un aspecto fascinante. Ahora traje aquí una diapositiva un poco difícil de cómo Machine Learning funciona. Lo primero es que esto es un nuevo paradigma de programación. Donde se programa tradicionalmente escribiendo código. Machine Learning y inteligencia artificial no funciona ya así. Ven que científicos computacionales crean un marco y en vez de escribir los códigos hacen que la máquina lo escriba. Ahora, ¿cómo la máquina escribe el código? Esto lo hace alimentándolo con muchos ejemplos, miles de ejemplos. Y necesita muchos. Aquí tenemos la gran diferencia entre lógica humana y lógica de máquina. Si van a su hijo y le explican a su hijo, esto es un gato. Su hijo entiende con el primer gato qué es un gato. Y si otro gato viene, sabe inmediatamente eso también es un gato. Si alimentan una máquina, un programa, un ejemplo, no va a haber nada. No podría entender eso. Eso. Así que inteligencia artificial necesita miles de ejemplos para aprender de esos ejemplos. Ahora, ¿por qué es así? Es interesante. Pueden ver que aquí tenemos esta línea o este nodo. Esta es una estructura de interfaz. Y al comienzo, el algoritmo no entiende la imagen. Solo ve pixeles y relaciones entre pixeles. Y después ve elementos abstractos de esos pixeles. Bordes, formas y tonos. No puede ver un objeto. Y realmente, en verdad, nunca ve un objeto. Solo reconoce formas. Así que, en el análisis básico, aprenden si esas líneas diagonales aparecen mucho, entonces más adelante sabe que esto puede ser una cara o puede ser un gato. Así que realmente entiende y calcula de forma muy, muy básica. Y después, más adelante puede identificar qué es lo que aparece en la imagen. Una cosa que ha sido un hito en la inteligencia artificial, especialmente en reconocimiento de imágenes y machine learning, es el desafío ImageNet que comenzó en 2009. Y traje aquí un ejemplo de qué es lo que pueden hacer los algoritmos y cómo aprenden de este proceso que ya expliqué para entender imágenes y relacionarlos al lenguaje. Y generan descripción de imágenes. Aquí tenemos algunos ejemplos del experimento de 2015. Y verán que funciona bastante bien. Una niña en un vestido rosado está saltando en el aire. Un perro blanco y negro salta sobre una barra. Hasta ahora bien. Pero después el algoritmo tiene problemas e interpreta mal. Un gato está sentado sobre el sofá con un control remoto. Mi ejemplo favorito es este, una guagua que tiene un cepillo de dientes y el computador cree que es un niño está con un bate de béisbol. Y en otras veces ve aquí, por ejemplo, un caballo parado en el medio de la carretera. En este momento el algoritmo se ha vuelto un poco mejor en esto, pero debido a cómo ven estas formas abstractas, esos problemas pueden surgir en cualquier momento. Y si trabajan con inteligencia artificial, tienen que saber que esto puede ocurrir. Ahora, por un lado, nueva inteligencia artificial puede procesar datos rápidamente, pero también tiene debilidades y comete muchos errores. Ahora, todos vamos a trabajar con inteligencia artificial. Hay muchos estudios que indican que 45 a 50% de trabajos van a transformarse. En los próximos 10 años todos van a trabajar con un programa de inteligencia artificial, aún sin saber. Pero si llegamos a áreas que son sensibles, realmente necesitamos saber qué estamos haciendo y todos trabajamos con estos algoritmos. Hablamos con muchos investigadores en nuestro departamento que trabajan con inteligencia artificial. Y traje aquí un ejemplo de Holanda. Recientemente recibí una visita del director de policía de Amsterdam. Han desarrollado un algoritmo de predecir crimen. Así que trabajamos con ellos para poder entender quién sabe acerca del programa, quién tiene conocimiento de la policía de esto y qué es lo que podría salir mal. Y lo mismo aquí en este ejemplo es una imagen médica que es un proyecto de DeepMind, una empresa de inteligencia artificial en conjunto con un hospital en Londres. Y ven estas imágenes de un programa de inteligencia artificial. Y son muy buenos en interpretar las imágenes médicas. Y este es un gran avance para entender cómo doctores no pueden sacar un resultado de un algoritmo, pero que necesitan saber cómo trabajar con ello. Así que nueva inteligencia artificial puede ser engañado. Esto es algo que también tenemos que estar conscientes de. Aquí, como les prometí más gatos y aquí tenemos, pueden ver aquí que el computador está 85% cierto que este es un gato tabby o puede ser un tigre o un gato egipcio. No es muy cierto que este es una bolsa de plástico o un mono animado. Así que tiene bastante precisión. Esto es un experimento que los alumnos de MIT, que se hace llamar Lab6, y lo que hicieron es que agregaron ruido en el fondo. Y debido a que el computador ve pixeles y bordes y formas, el ruido no lo vemos nosotros. Pero la imagen del gato se ve así. Vemos claramente un gato. El computador de repente es 100% cierto que es guacamole en la imagen. Esto es un efecto que es importante saber. Si piensan en imágenes médicas o empresas de seguro, fácilmente pueden engañar al doctor. El doctor puede decir, ah, bueno, esta imagen está bien, pero el algoritmo indica, bueno, no, tú no estás enfermo. No vas a poder pagar tu seguro, no te lo cubres el seguro. Y estos puntos son importantes saber si están trabajando con inteligencia artificial. Inteligencia artificial es muy interesante. Puede procesar imágenes muy rápidamente. Está en un nuevo punto, puede entender significado, pero también puede cometer errores. Podemos ver en el Reino Unido que se usa en áreas de servicio público, medicina, transporte y policía. Nuestro departamento ha estado trabajando. Es una imagen, el gobierno aquí tratando de entender cómo avanzar en inteligencia artificial. Dimos algunas recomendaciones. Si algunos de ustedes pueden saber, esta imagen famosa del proyecto CyberSign de los 70, en esta vez no se ve súper bien, pero esto era por pocos y no para todos. No era transparente, no ético. Era un proyecto que era el gobierno que guardaba los datos. Ahora el sentido es ir en otra dirección. Y, por ejemplo, una de las recomendaciones es ayudar a alfabetizar en inteligencia artificial. En Santiago tienen un gran grupo de investigadores que están trabajando en Machine Learning. Y esto tiene que crecer. Y he visto muchos proyectos también aquí en Chile. Lo que es importante como gobierno es que el gobierno no compre inteligencia artificial como un servicio de empresas americanas. Es importante desarrollarlos en casa. Si quieren una inteligencia artificial transparente, necesitan desarrollarlos en casa para entender bien qué es lo que hacen. Necesitan crear set de datos de servicio público en áreas como medicina, transporte, urbanismo e infraestructura. Si no saben qué datos se usó para enseñarles el algoritmo, no van a estar seguros si los materiales no estén secados, que nosotros no encontramos muchas veces. Para volver y mostrarles un último ejemplo, y mostrando la cita aquí nuevamente. Me traje un ejemplo que me gusta mucho. Es una investigación de Facebook de inteligencia artificial. Algo preocupante es que vemos la investigación que se progresa mucho en las presas típicas de Facebook, Microsoft y Google. Pero realizaron un experimento interesante. Enseñaron a negociar una pelota, un gorro y de negociar. Y quién recibe qué. Tenían 5800 diálogos de humanos que negociaban esto y después lo alimentaron a checkbox. Y para acelerar, dejaron que negociaran entre ellos. Lo que pasó es que los chatbots, los bots de chat, negociaron por un rato. Pero los humanos le olvidaron decirles. Le olvidaron decirles que debían hacer la negociación en lenguaje humano. Así que los bots desarrollaron su propio lenguaje, que pueden ver aquí. Y este es mi último ejemplo. Lo importante es que el hombre especifica y es responsable de lo que hace Machine Learning. Y lo más impresionante de esto es que los bots incluso negociaron. Funcionó, de hecho, en este lenguaje. Realizaron un proceso exitoso e hicieron negociaciones en su lenguaje. Para resumir, creo que inteligencia de máquina es un campo fantástico lleno de sorpresas, como han visto. Y creo que cuando pensamos de estar con tecnología, esta tecnología tiene que ser abierta a todos. Tiene que desarrollarse de forma democrática y de forma transparente y ética. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por ser parte de Congreso Futuro. Muchas gracias, Mercedes, por ser parte de Congreso Futuro. La conciencia es una razón de vivir. Si no fuéramos conscientes, nada de nuestra vida tendría sentido o valor. Para algunos, la conciencia es una de las verdades fundamentales de la existencia del ser humano. ¿En qué categoría entra la conciencia artificial según esta lógica? Invitamos al escenario de Congreso Futuro a Fei Yu Wang, Premio Nacional de Ciencias Naturales de China el año 2007 y miembro de la Academia China de Ciencias para seguir con la conversación. Aplausos Es un gran honor estar aquí. Pero en los próximos 15 minutos tengo el trabajo de contarles qué he hecho en los últimos 40 años. Entonces voy a hablar de AI y la tecnología actual y la tecnología del futuro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Alphago? Alphago ¿Cuántos de ustedes han hablado de Turing? Bien. Turing Church es... Es que el significado de Alphago va a ser una tesis de Church Turing. ¿Qué ha hecho con la tecnología informática? Tenemos computadores hoy día, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos tecnología de información debido a Church Turing. La tesis de Church Turing es... ¿Por qué tenemos computadores hoy día? ¿Por qué tenemos la tecnología de información hoy en día? ¿A dónde vamos desde aquí? Esto para mí es la tesis de Alphago. ¿Qué significa la tesis Alphago? Tres cosas. El futuro será en paralelo, va a ser el paralelo para lo real y lo artificial. Esto significa que el futuro irá de Newton a Martin. Newton tenía tres leyes, pero solamente pocos parámetros. Leyes grandes, pequeños datos, pero el futuro va a cambiar esto. Podemos tener grandes datos y pequeñas leyes. Y en el futuro, si me vas a decir qué vas a hacer y si vas a tener productos inteligentes, me tienen que decir cómo puedes hacer que los datos pequeños se vuelvan grandes. Y cómo pueden usar estos datos grandes y reducirlos a inteligencia pequeña, el conocimiento preciso para problemas particulares. Y este es lo que hizo Alphago, hizo que los humanos pudieran controlar el juego y usan el aprendizaje de máquinas y ser los maestros de la humanidad. Alphago comenzó de cero y tienen menos de 30 millones de juegos y redujeron varias redes a una red. Esta vez, Alphago perdió en menos de tres horas. Y estas tres horas son el esfuerzo de una persona de 30 años, toda una vida perdida en un segundo. En el futuro ya no vamos a necesitar este segundo. Y esta es la implicancia de Alphago. Y esta es la implicancia de la inteligencia artificial y la tecnología inteligente. La tendencia mega en tres, ¿cuáles son los tres? Alphago, TI ya no es tecnología de información. Eso es el pasado. De ahora en adelante, hablamos de TI, tecnología inteligente. Esa es la nueva TI. No debemos olvidar que hace 100 años atrás TI significaba tecnología industrial, la minería, construcción. Esto tiene una filosofía muy sólida, un fundamento filosófico. Karl Popper, el principal científico filósofo del siglo pasado, dijo que la realidad no es un mundo, no es físico. Tenemos un mundo artificial, no es mental, no es físico. Tenemos un mundo artificial. Entonces, la tecnología industrial antigua es la tecnología para desarrollar el mundo físico. La tecnología de información es la tecnología que crea, desarrolla el mundo mental, Internet. Y ahora tenemos que desarrollar un nuevo mundo que se llama el mundo artificial. Y es por esto que ahora es la inteligencia artificial y es popular. Ahora ya es un depósito y es por esto que la tecnología, la TI es una TI nueva. Y si miran la historia, pueden encontrar que este concepto fue creado por otro Karl, Karl Jasper, que tenía este libro, el origen y el objetivo de la historia. Aquí tiene este concepto, el concepto de las eras axiales. Y si miran hacia atrás en la historia, van a encontrar 200 o 800 antes de Cristo, estos 600 años donde había sabios en el Medio Oriente o en India o en China, ellos todos comenzaron a hacerse preguntas quiénes somos, de dónde venimos, dónde vamos. Entonces, este es el despertar de la humanidad. Tenemos filósofos. ¿Y cuál es el significado de la filosofía? Ese es la IA, porque la filosofía significa la ley de la sabiduría para la inteligencia. Pero esto solamente es el era axial para el mundo físico y ni para el mental. Y esto es de Newton, Einstein, el despertar de nuestra racionalidad. Y tenemos ciencia, de filosofía a ciencia, es más concreto. Ahora vamos a ir más lejos. El mundo artificial necesita una era axial, porque la racionalidad es parte de esto. El pionero, el creador de IA, Simon recibió un premio normal por su racionalidad vinculante, el principio de la racionalidad vinculante. Y ahora con la nueva tecnología necesitamos más inteligencia, necesitamos una nueva tecnología de filosofía a ciencia, es concreto, algo más concreto. Pero ahora necesitamos algo más concreto aún para ir de la ciencia a la tecnología. ¿Por qué necesitamos esta era axial? Max Weber, él dijo, esto es por la globalización, por la naturaleza humana. Él dijo, nuestra primera naturaleza es el miedo. Necesitamos por el miedo, necesitamos comunicación. Y después viene lo segundo, y naturaleza es la avaricia. Comparamos la comparación, y después la tercera naturaleza es la flojera. Entonces necesitamos sentido común, necesitamos encontrar maneras estándares para que podamos ser flojos todos juntos. Y todas estas tres naturalezas se transforman en una tendencia para la globalización. El problema es que en el mundo físico, si ustedes lo tienen, no lo tengo yo. Entonces hay guerras, hay agresiones, es la consideración negativa. Y el mundo mental tiene un poco más de progreso. Podemos un mundo libre, un negocio libre. El mundo artificial es un mundo que viene de nada. Entonces tú lo puedes tener, yo lo puedo tener, todos podemos tener lo mismo. Y esto es una consecuencia positiva de la globalización. Es una globalización inteligente. Y nuestros seres humanos en conjunto hacen esto a la noche del día uno. Comenzamos a hacer guerra por avaricia. La manera es transporte, y después energía, y después información. Tenemos internet. Ahora tenemos el internet de las cosas. Sí, hay gran diferencia. El internet, con el internet estamos conectados pasivamente. Ahora con el internet de las cosas estamos conectados progresivamente. Pero el humano quiere estar en control, quiere ser la fuerza guía orientadora. Entonces necesitamos otro internet que se llama el internet de la mente. Con el internet de la mente podemos conectarnos en forma prescriptiva. Y acabamos de hablar, escuchar la mente, que el cerebro humano es una máquina de predicción. Para el mundo físico, número uno, y son una máquina predictiva para el mundo de la mente. Pero también es una máquina de prescripción para este mundo artificial. Y con estas cinco matrices que se unen, la sociedad, la infraestructura va a cambiar. Hubert DD ha hecho que la transportación sea una transportación social. Y la energía ahora es una energía social que define el software. Pero finalmente necesitamos una inteligencia social. Y por esta razón necesitamos el internet de la mente. Y estas cinco redes unieron los tres mundos. La parte humana en el centro de la materia, de la energía que viene. Y 4.0 es el conocimiento que tiene la inteligencia del mundo artificial. Entonces, cuando unimos estas cinco fuerzas, la fuerza de los datos, la fuerza de la informática, la fuerza de los métodos y las redes y las cadenas. Y también necesitamos finalmente la fuerza de la blockchain. Con el blockchain estamos en el mundo real. DAO es un filósofo que dice que la verdad esto es true. La palabra en inglés significa que es confiable, usable y efectivo y eficiente. Hacer lo que corresponde de la manera correcta. Y esto es lo que nos trae esta tecnología. Para poder hacer esto necesitamos este espacio 5.0. Tenemos que combinar los mundos. Necesitamos un sistema ciber y físico. Y esto nos llevará naturalmente a esta industria 5.0. Conocimos todo el 4.0. Esto es un vínculo natural entre los dos. Entonces, si miramos el 4.0, ¿qué tenía el 4.0? Según el reporte original, es ICT más CPS. Y esto realmente nos gusta. Esto es el vínculo natural entre los dos. Pero, ¿qué significa ICT de la interpretación de hoy día? Es tecnología de información y comunicación. Pero por AlphaGo, debido a AlphaGo, esto es cambiando. Y ya se llama tecnología de inteligencia y conectividad. Entonces, hoy día llegamos a esto porque la automatización industrial es así. Si quieren ir mañana a una sociedad más inteligente, una industria más inteligente, necesitamos la automatización del conocimiento. Entonces, CPS debería ser sistemas ciberfísicos sociales. Entonces, ya no es CPS, sino CPSS. Y hace unos años atrás, requirí una publicación, que esto es una manera de ir del producto de la organización actual a una manera más inteligente de lo futuro. Y yo no esperé que esto iba a cambiar tan rápido, pero todo el mundo ya lo está haciendo. Y esto, para mí, es la nueva máquina que necesitamos. El computador ha cambiado el mundo, pero queremos ir más allá. Y, en este caso, necesitamos esta máquina paralela. Necesitamos también esta máquina física. Tenemos que poner en el espacio entre los dos. Y esto va a cambiar el progreso completo, la industria. Esta es la máquina para que los datos chicos crezcan a datos grandes. Y el conocimiento precisión para el trabajo en particular. Esto va a generar nuevos trabajos. Es como un computador. Un computador lleva todos estos nuevos empleos, ingenieros de datos, ingenieros de redes, etc. Y esta nueva máquina también va a crear nuevos empleos. clave es la automatización del conocimiento. Y la automatización industrial nos lleva a lo que somos hoy. Y para mañana nos lleva a la automatización del conocimiento. Tenemos que trabajar con la máquina. El software es diferente de las máquinas. No de manera física, pero podemos ver que el software define los robots. Esto es el conocimiento. Esto es un robot de conocimiento. En el futuro, incluso hoy día, si quieres jugar Go, necesitas AlphaGo. Si quieres jugar ajedrez, necesitas Dibro, porque si no, no vas a ser calificado para el juego. Si quieres hacer en el futuro un trabajo, hay tres robots esperando, uno para la descripción, otro para la protección y otro para la prescripción, para decir qué debes hacer, qué podría ocurrir, qué sería ideal. Ellos siempre están allá. Ustedes son solamente temporales, pero tienen que trabajar con ellos. Y por eso yo estuve 25 años en Estados Unidos y en 2011 volví a China y comencé este laboratorio nacional. Es una organización de un laboratorio de robots y de inteligencia artificial. Y dos años después queríamos crear esto y convertir esto en una aplicación. Y comenzamos la Kingdow Academia de Inteligencia. Hicimos dos cosas. En Estados Unidos tenemos robots, tenemos gestión, tenemos inteligencia. Entonces, las personas tienen esta sensación. con la universidad en Estados Unidos, teníamos CDIO, diseño, concebida, implementación, el objetivo. Y para las tres S, seguridad, estabilidad, inspiración e inteligencia. Inicialmente, con esto comenzamos a hacer 25 empresas que hacen diferentes cosas desde hasta la inteligencia inteligente y operaciones de dinero inteligente y también en educación. Entonces trabajamos con la información Intel para vehículos conectados, automatizados y aplicamos diferentes áreas de inteligencia paralela, transportación, paralela, percepción, imágenes paralelas, todos los datos paralelos, planificación paralela, pruebas paralelas. Lo que llamamos la prueba paralela es el 99% funciona, pero 0,1% son pruebas físicas para reducir la eficiencia y mejorar el rendimiento. Entonces, también está así. Incluso hay blockchain paralela. Entonces, en el negocio, esto quizás hace que la competencia no justa se convierta en efectividad justa. Y quizás podemos tener paz ahora porque la guerra es la continuación de la política. Queremos invertir esto. Queremos que la política sea la consecuencia de una guerra pacífica. Y esto nos trae el conocimiento. No queremos 100% de seguridad, queremos 300% de seguridad para nuestro mundo. Necesitamos tener confiabilidad, el poder, la eficiencia, todo en esta definición de software, de los productos, la nueva tecnología. No tengan miedo que va a tomar nuestros empleos o que el humano sea menos importante. La historia ya ha comprobado que esta preocupación no es necesaria. La inteligencia artificial debe reemplazar a un humano. Eso era la idea, que el recurso al final del día incluso va a crear más trabajo o va a necesitar más recursos humanos. yo creo que en el futuro los empleados van a ser prohibidos por la inteligencia artificial. Alfa Go es un ejemplo. Todo el mundo dice, no, no, después de Alfa Go nadie ya va a jugar. Go. Pero, luego, si vas a China y preguntas a los niños por Go, las personas lo duplicaron. Entonces, en 1994, Karl Popper escribió la sociedad abierta y sus enemigos. Esto cambió mi mente, cambió mi investigación, la dirección de mi investigación. Yo voy a escribir un libro que se llama La sociedad abierta y sus amigos. Nuestros amigos son las máquinas, conocimiento, máquinas de inteligencia artificial, robots de conocimiento, máquinas de conocimiento. En el futuro, hoy día, si tienes una compañía de alta tecnología, no tienes computador, lo quieres usar como una. En el futuro, si vas a una empresa de alta tecnología, ya no tiene inteligencia artificial, ni siquiera quieres ir, porque necesitan los computadores. Entonces, no, no se preocupen. El futuro va a necesitar recursos humanos, derechos humanos y responsabilidades humanos se los debe unir. Esto es la conciencia artificial para el humano. Es muy difícil, es muy duro, es un problema muy difícil de tratar, pero yo creo que para esta población artificial, este robot de conocimiento debería ser fácil y por eso, vengo para acá para aprender y quizás podemos encontrar la dirección para el futuro del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Feiyu Wang, por esta magnífica charla y por ser parte de Congreso Futuro 2019. de Congreso de Congreso con una persona del área que presentan el límite ¿Cuál es necesario? Ser humano, cerebro y materia, conciencia y espíritu. O es tal vez lo que hacemos, prosperar entre las especies, vencer las enfermedades y acelerar la evolución. Colonizar el espacio o controlar la vida. ¿Qué especie queremos ser? Este verano, encuéntrate con esta y otras preguntas en el Festival de Pensamiento Más Grande de América Latina. 130 charlas, 12 regiones del país y las mentes más brillantes del planeta. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 14 al 20 de enero. Síguelo en congresofuturo.cl ¿Puede existir una ciencia que estudia la conciencia? ¿La ciencia es objetiva y la conciencia es objetiva? ¿Son compatibles? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en este dúo? Invitamos a John Atkinson, fundador y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial. Durante los últimos 25 años ha liderado proyectos de investigación científica y tecnológicas ligadas a esta disciplina. Algunas de sus investigaciones se han centrado en el estudio y diseño de modelos computacionales, sistemas de pregunta-respuesta y sistemas de diálogo humano-computador. ¡Bienvenido! Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Súper. Buenos días a todos. Venía medio atrasado hoy día. Pasé donde una clienta que tenía algunos problemas. Me dijo que tenía algunos problemas con el computador. Que algo no estaba funcionando. Y efectivamente estaba un poquito desesperada la señora. Le dije que tiene razón. Porque los computadores actualmente tienen muchas limitantes, tienen muchas restricciones. Entonces definitivamente lo que necesitamos es dotar a los computadores de más inteligencia. Que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cómo hacemos eso? Esto es algo bastante antiguo que ya hemos estado hablando antes. Y básicamente hace muchos años surgió algo que se llama inteligencia artificial. Que es lo que estamos hablando hoy en día. Por ahora, la definición que voy a tomar, más adelante la vamos a ajustar, es básicamente la ciencia de construir computadores que hagan cosas que si les hicieran los humanos serían inteligentes. Eso es bastante cuestionable desde diferentes puntos de vista. Hay muchos avances, no voy a entrar en detalle en esto. Ustedes ya lo han visto. Tenemos tecnología de vehículos no tripulados. Tenemos reconocimiento de personas, visión artificial. Tenemos sistemas bastante domésticos que uno puede comprar para llevarse a la casa. Una aspiradora. Tenemos sistemas de interacción humano-computador. Un montón, un sinfín de aplicaciones. Incluso en la cocina. Tenemos este robotito que nos ayuda a limpiar. Incluso tenemos sistemas que pueden entender nuestros mensajes, lo que escribimos, traducirlo y llevarlo a un ambiente que podamos tomar algunas decisiones. Pero también tenemos algunos temas que no son tan fantásticos. Igual tenemos problemas que resolver. Por ejemplo, este bichito que está ahí, obviamente algo le falta. Pero yo me gustaría detenerme en dos aspectos fundamentales de todo esto. Básicamente, ¿qué es lo que es común entre todas estas cosas que hemos visto? Todo lo que ustedes han escuchado. Básicamente, uno, todos estos sistemas básicamente son sistemas de procesamiento de información que perciben del medio, tratan de comprender, intentan de comprender de alguna forma y luego generan alguna acción para lograr algún cambio en el mundo. Sin embargo, esto es lo que llamamos sistema bastante obediente. Lo hacen porque yo quiero. Pero en realidad, si ustedes se fijan, todo lo que se ha hablado, todo lo que se escucha, en ningún momento se cuestiona. ¿Qué pasaría si yo le doy la orden a un sistema y el sistema no tiene los recursos adecuados para hacerlo en ese momento? ¿Lo hace sí o no? Lamentablemente, hasta ahora, eso se hace. Sí o sí. 100%. Ese es un punto que hay que abordar. Y el otro aspecto, que es lo que se ha hecho hasta ahora, básicamente, es lograr avance minúsculo en lo que se llama inteligencia artificial orientada a tareas, que básicamente en la época de los 60 es lo que se denominó la weak artificial intelligence o la inteligencia artificial débil. O sea, usemos computadores para realizar tareas relativamente sencillas que hagan cosas inteligentes que no resuelvan grandes problemas. Pero obviamente ahí surgen un montón de preguntas. ¿Realmente está consciente o sabe realmente lo que está haciendo el sistema? ¿Tiene control de sus estados internos? ¿Su estado interno está modificando la forma como interactúa con el medio? Definitivamente no. Les puse esa figura que está ahí porque obviamente a alguien le dieron la orden de quemarse a los bonzos. En realidad, con un enfoque basado en tareas, bueno, si me da la orden de quemarme a los bonzos, como no tengo control interno, tengo que hacerlo, no me queda otra posibilidad. Entonces, creo que necesitamos más que eso, necesitamos más que algo orientado a tareas. Necesitamos máquinas realmente inteligentes que incluso puedan reaccionar, tener conocimiento propio y tomar alguna decisión. Si volvemos a los orígenes, en los años 60, o mucho antes en realidad, cuando se planificó los sistemas de inteligencia artificial, había varias formas de ver un sistema de inteligencia artificial. Para algunos, inteligencia artificial era básicamente la ciencia de hacer máquinas que pensaran como los humanos. Entonces, es una corriente que tiene que ver más con ciencias cognitivas, que se ha hablado previamente en la sección de hoy. El segundo tenía que ver con el pensar racionalmente, usar nuestras leyes, nuestra filosofía, nuestra lógica para razonar. Con eso es bastante complicado, porque ahí dejamos fuera a los animales que nos razonan como nosotros, sin embargo, tienen una conducta inteligente. La tercera es básicamente el enfoque, la visión de actuar racionalmente. Resuelva el problema en base a cierto objetivo, hágalo. Y la cuarta, donde me quiero detener, básicamente es la visión de construir computadores que actúen como si fueran humanos, y todo lo que eso conlleva. Pero eso no es nuevo. Nuestro amigo Alan Turing, el matemático británico, creador del computador, básicamente ya se estaba haciendo esa pregunta. Incluso había dicho que una computadora podía ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciendole creer que es humano. Y eso lo volcó en el famoso test de la imitación, que algunos a lo mejor han escuchado, el famoso test de Turing, que en qué consiste básicamente hay tres piezas, no se ven entre ellas. En una pieza hay un interrogador, una persona. En las otras dos piezas hay una persona que puede responder y hay un computador que puede responder. ¿Cuál es el truco? El que el interrogador hace preguntas, que le llega a cualquiera de los dos y en algún momento alguno de esos dos responde. Problema, que no sé necesariamente quién me está respondiendo. Por tanto, lo que dice Turing fundamentalmente es, si yo me complico, si yo me enreo, si logro engañar al que está preguntando, se supone aparentemente estoy frente a un computador inteligente. Ahora, esto no le salió fácil a Turing, le salieron algunos contraargumentos interesantes, pero también hay cosas en la vida real que se puede hacer. Fidulay y Fifi, que están ahí, tienen el mismo enfoque para resolver los problemas cuando alguien está navegando en Internet. ¿Cierto? Pero decía que no le salió el trabajo fácil porque de inmediato vinieron contraargumentos. Dijeron, bueno, esto no puede ser así porque depende quién esté en esa cajita negra respondiendo. Y este famoso argumento de la caja china, propuesto por primera vez por John Searle, que me acabo de enterar incluso que iba a ser uno de los expositores de este congreso y no vino, que básicamente decía, supongamos que hay un ciudadano chino que está haciendo una pregunta en chino y quiere que una caja mágica, esta maquinita, responda una respuesta en chino. Entonces, pregunto, tengo la respuesta. Pues si uno ve lo que está adentro, se da cuenta que estoy engañando. Porque lo que hay es un caballero con diccionario, con un montón de enciclopedia, con un montón de fuentes de conocimiento, que está respondiendo a tonta y a loca, pero en realidad no sabe lo que está haciendo. Entonces, básicamente, eso nos lleva al cuestionamiento de dos aspectos fundamentales que en realidad postuló Searle. una que claramente la cajita, la máquina, no está entendiendo lo que se le está preguntando y eso de alguna manera lleva al tema de la conciencia. Y la definición de trabajo, porque este es un tema bastante debatido y hay muchas, muchas visiones de donde mirarlo, de lo cognitivo, filosófico, físico, biológico, computacional. La definición que voy a tomar básicamente es conciencia como el conocimiento que un ser tiene en sí mismo y de sus actos, reflexiones y sensaciones y percepciones. O sea, qué yo sé de mí mismo que estoy haciendo. Hay evidencias de eso. De hecho, si uno hiciera algunos ejemplos con alguna imagen de resonancia magnética, o un MRI que se llama, y uno trata de visualizar qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cada vez que nosotros estamos en cierto estado de conciencia, se dan cuenta que hay una activación importante de zona del cerebro. Si hay una activación importante de zona del cerebro, eso quiere decir que va a cambiar mi forma de cómo estoy percibiendo el mundo, el entorno. Por lo tanto, efectivamente, hay un impacto en lo que está pasando en los seres humanos. Espero que todos ustedes que me están escuchando estén en el lado tercero. ¿Cierto? Y esto origina básicamente en los últimos 20 años una nueva área que se llama conciencia artificial o artificial consciousness, que básicamente en simple tiene el objetivo de diseñar e implementar modelos computacionales de conciencia en un agente artificial. Por el momento vamos a asumir que un agente artificial no es otra cosa que un sistema al cual yo delego alguna responsabilidad que haga algo por mí, pero yo no le especifico cómo lo tiene que hacer. Le especifico qué es lo que tiene que hacer. O sea, vaya a comprar un producto, yo no te voy a decir cómo. Tú encárgate de interactuar con el mundo. Entonces, básicamente, como un agente artificial podría tener esta conciencia, esta es una definición de trabajo bastante simplificada, obviamente una materia de debate, la que me gusta bastante, dice que básicamente un agente lo podría hacer habiendo aprendido lo suficiente, de modo de poder simular o predecir el futuro, y ahí se conecta con lo que ustedes escucharon antes, las máquinas de predicción, poder predecir el futuro, evaluar las consecuencias de lo que puede pasar en el futuro, y seleccionar posibles cursos de acción. ¿Qué es lo que debería hacer si hay cierto cambio de actitudes interna dentro de mi sistema de control, dentro de mí mismo? ¿Cuáles son las expectativas de esto? Son dos bastante obvias que uno esperaría. Primero, dotar a sistemas de inteligencia artificial de una mayor capacidad para entender y comprender el mundo, que actualmente no se está haciendo en la práctica. Y lo segundo, básicamente, implementar sistemas que nos den cuenta de alguna forma de cómo podría estar funcionando la conciencia humana, por lo menos los aspectos más básicos. ¿Qué pasa con alguno de estos enfoques? Han aparecido un montón de enfoques computacionales, un montón de enfoques cognitivos en los últimos años, que tratan de responder esa pregunta de cómo surge la conciencia. Pero, en realidad, la bajada que le han hecho es bastante práctica. En vez de responder la pregunta de cómo surge la conciencia, lo han respondido desde el punto de vista de cómo surge la inteligencia. Entonces, a raíz de eso, básicamente, han aparecido dos modelos que voy a comentarles muy rápidamente. El primero, el que se llama inteligencia artificial, que está basada en las conductas, en el comportamiento. La cual ve a un sistema como un agente artificial que interactúa con el mundo y donde su conducta depende del entorno que tenga y las condiciones en ese momento. O sea, con eso dejamos de lado el enfoque antiguo de, defina lo que va a ser y luego actúe, porque en realidad no lo conozco. Entonces, un enfoque ingeniería bastante bueno. Y el segundo enfoque es, básicamente, la inteligencia artificial orientada a objetivos. O sea, claro, ahora no tengo comportamiento, pero alguien me establece el objetivo que tengo que cumplir y ahí entra en juego la máquina de predicción que tengo que establecer cuáles son las posibles vías de acción para cumplirse estos objetivos. Vámonos con el primero. El primero, básicamente, es data del año 2000, más o menos un poquito atrás. Básicamente, tiene el principio que la inteligencia, y aquí está lo más interesante de todo, el punto de vista de aplicaciones es muy potente. Dice, la inteligencia surge como una propiedad emergente de ciertos sistemas complejos. O sea, la inteligencia no es por definición, es por un concepto de sistemas complejos que se llama emergencia en el sentido de que puedo hacer interactuar componentes más pequeñas, las puedo coordinar para que suba un comportamiento que no había prestado lecido y que es mucho más complejo. Ahora, este modelo tiene su gracia y desgracia. Primero, que no tiene modelos explícitos del mundo. Yo no especifico el entorno en el cual se mueve. O sea, no es un juego ajedrez, por así decirlo. Y lo otro, no hay razonamiento formal en términos de lógica matemática. Entonces, básicamente, la interacción que tiene con el mundo es aprendiendo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Decíamos que es un sistema que básicamente se basa en el concepto de emergencia, en el cual interconecta comportamientos y los comportamientos van generando conductas mucho más complejas. Fíjense ustedes que si me ven detenidamente, lo que estoy haciendo aparentemente puede ser caminar. Pero en realidad, si ustedes lo miran desde el punto de vista de comportamiento, no estoy caminando. Lo que estoy haciendo es moviendo articulaciones y las estoy coordinando de tal forma que al observador parece que tú eras caminando. Pero el concepto de caminar no existe. Un poco ese es el supuesto que está por detrás. Entonces, ¿qué es lo que tiene cada comportamiento? Es una acción que está ahí, que se puede activar, que tiene un estímulo de entrada muy simple y que tiene una acción de salida. Pero si ustedes se fijan, cuando yo camino, tengo varias conductas que pueden estar interactuando y seguramente cuando yo camino hacia adelante, ustedes dirán, obviamente no camino hacia atrás. Por tanto, quiere decir que es conducta que están viviendo ahí, conviviendo, pero que se empiezan a inhibir. Entonces, por eso es que a este modelito se agregan algunos switch especiales que le dicen, ¿sabe qué? En algún momento algunas conductas que se van a inhibir, suprímala. Ya, párela, porque hay otras conductas que van a ganar. Eso puede ser tanto cuando recibe un estímulo como cuando genera una salida. Si a usted no le queda claro, fíjense el comportamiento de su jugador. Fíjense la forma que tiene de agarrar y todavía no la chunta a la pelota. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Ya, hay varias conductas que están luchando por sobrevivir. Ya, y luchando, algunas se activan, otras se desactivan, pero lamentablemente su imagen de predicción parece que no es muy buena. Nunca es la chunta. Ya. Básicamente, ¿en qué consiste esto? El primer modelo que había, no hay otra cosa, que es un sistema que interconecta las conductas, o sea, conecta los comportamientos que están en este momento realizándose en mi organismo. Ya, los coordina de tal forma que por un lado los permite conectarlos entre ellos, ¿cierto? Y por otro lado permite que compitan, porque van a ver algunos comportamientos que son más importantes que otros, ¿ya? Para que ustedes vean en la práctica qué significa eso, les voy a mostrar un video. Elegí este video porque quizás la mayoría lo ha visto por las redes sociales. Entonces, interesante. Es el famoso Atlas, que lo desarrolló la empresa norteamericana Boston Dynamics, ¿cierto? Y todos lo han visto, todos saben lo que está haciendo, se está dando la vuelta atrás, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, hubo ingenieros que programaron para que hiciera eso. Mentira. Hay un sistema como este. De hecho, no se está dando la vuelta para atrás. ¿Qué es lo que está haciendo? Tiene comportamientos que se están conectando y están dándole efecto al observador, a todos nosotros, que está caminando. Por tanto, lo que puedo hacer con eso es fantástico, porque yo podría diseñar sistemas que se adapten totalmente a los medios, donde sea que estén, sin necesidad de que yo haya especificado algo previamente. Ese es un enfoque. Sin embargo, tiene un problema desde el punto de vista de la conciencia de lo que hablábamos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que teníamos que tener la capacidad de predecir, la capacidad de adelantarnos? En realidad no estamos haciendo eso. Estamos reaccionando al medio. Por tanto, ahí tenemos algunas dificultades. Y como tenemos algunas dificultades, surge un segundo enfoque, que es el enfoque orientado a objetivos, en el cual tenemos a nuestro agente que puede interactuar con el medio, pero tiene objetivos que cumplir. Por tanto, como tiene objetivos que cumplir, tiene que evaluar alternativas. Y como tiene que evaluar alternativas, se puede adelantar en el tiempo, definir, ah, me conviene más una que la otra. Por ejemplo, este amigo que está ahí está resolviendo un problema que era la inteligencia artificial clásica, orientada a tarea. ¿Qué es lo que hace? Reconoce que tiene, no sé si se alcanza a ver atrás los cuadritos, digamos, no las figuras, sino lo que lo rodea, una línea azul en ese caso. Está reconociendo que tiene un cubo que tiene que agarrar, ¿cierto? Eso ya está resuelto. Eso no es problema. El segundo problema que tiene que resolver este agente es que seguramente hay unos bloques que tienen que, perdón, hay unos bloques que tienen que permitirle llegar a la situación inicial, que están los bloques A, B, C, distribuidos de cierta forma, a una situación final, que es la que está a mano derecha. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, el enfoque anterior claramente no me sirve. ¿Ya? Porque tiene que pensar, tiene que predecir qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, preguntemos al amigo robot ahí cómo puede planificar. Lo que podemos hacer, asumir que estamos en cierta situación inicial, donde están los bloques colocados en cierta posición, lo que está arriba. El detalle abajo, básicamente, son representaciones internas que no van a entrar en detalle. Y, básicamente, lo que yo voy haciendo es coordinando los posibles o prediciendo los posibles movimientos que puedan haber. En ese caso, hizo algo interesante. ¿Qué es lo que hizo? Movió un bloque encima del otro. Y luego, movió, seguramente, la otra movida es mover un bloque encima del otro y ¡chá! Resultado. Llegué al estado esperado. ¿Sígan? Entonces, hay una conducta en estado objetivo. Interesante. Pero, aún así, igual tenemos el problema que teníamos al principio. Igual, ¿qué pasa con sus estados mentales? Le estamos ordenando que haga el trabajo. Lo hace igual, independiente de los recursos que tenga a su disposición. ¿Ya? Entonces, le falta algo. Le falta algo. Aquí tenemos una aplicación de eso. ¿Cómo sería la práctica si yo tuviera un sistema logístico portuario? Estas palas mecánicas que fueran a buscar bulto, cada una de ellas obviamente está planificando su tarea y tiene otra complicación. ¿Cuál es? Que además tiene que coordinarse entre ellas para resolver el problema en forma cooperativa. Pero ahí tenemos el ejemplo práctico de un sistema de planificación que está ocupando ese esquema. Pero, claramente, las acciones del plan nunca se cuestionan. Usted tiene que realizar tal acción, tiene que realizar tal movimiento y en realidad es sí o sí, 100%. ¿Ya? Sin embargo, hay situaciones del entorno que básicamente pueden que hagan que eso cambie. Por ejemplo, si alguien me pide hacer algo y en estos momentos no tengo los recursos para hacerlo, ¿qué es lo que hago? Una posibilidad es posponerlo. Otra posibilidad es preguntarle a alguno a mi amigo que tengo alrededor si me puede ayudar. Entonces, una variación de eso es que a esta planificación, a este modelo de la máquina de predicción, le agreguemos intenciones. Intenciones, básicamente, lo que hay detrás del concepto de diseñar a gente que tenga un modelo y aquí aparece el tema de la conciencia artificial, un modelo de sus propias actitudes mentales. O sea, ¿qué es lo que piensa el agente que está pasando en su entorno? De forma tal que cuando le llegue alguna instrucción, alguna orden, razone en base a eso y tome la decisión que en otro momento, obviamente, podría ser totalmente diferente. ¿Ya? Básicamente, este enfoque es un modelo de comunicación que se basa en unos aspectos súper simples. Vienen las ciencias cognitivas. Básicamente, un modelo mental que tiene tres grandes componentes que son bastante fáciles de entender, bastante complicados de implementar. ¿Ya? Básicamente, un modelo que se llama BDI, las iniciales de BDI vienen de BDI, de creencia, de deseos y de intenciones. Básicamente, ¿qué significa eso? Doto a la gente con la capacidad de establecer qué es lo que cree en un momento dado y se puede equivocar. Yo creo que en un momento puedo pasar acá. No, en realidad no puedo pasar. Estoy al borde, me puedo caer. ¿Cierto? Tengo el deseo de salir de la sala o de salir para allá o hacer algo, sin embargo, todavía no lo puedo hacer. Y tengo la intención de construir una casa, pero todavía me faltan muchos elementos. Esa es básicamente la concepción que hay tras esto. Entonces, si yo lo viera desde el punto de vista de una gente que está interactuando con un entorno, ¿qué es lo que yo vería? Básicamente, el entorno le están entregando un montón de información sensorial a la gente. El agente está tomando acción, ¿cierto? A partir de sus actuadores, si es un robot físico o un actuador, si es un robot virtual, una aplicación, no sé, de comercio electrónico, será otra acción. ¿Y qué es lo que está pasando con esa gente? Está razonando en base a su modelo mental. ¿Qué está diciendo, por ejemplo? Mire, ¿sabe qué? En realidad, me voy a interactuar con el ambiente y me di cuenta que mis creencias ya no sirven. No es lo que yo pensaba, porque me llegó información perceptual que yo no conocía. Por tanto, actualice las creencias. Como tiene que actualizar las creencias y luego tiene que ejecutar acciones, lo que va a tener que hacer ahora es determinar cuál es la mejor intención a cumplir. Las intenciones, para nosotros los humanos, se convierten en un determinado momento en un objetivo. Y cuando uno se pega a ese objetivo, básicamente dice, lo voy a cumplir sí o sí, es lo que se llama un compromiso. Por tanto, lo que hace el sistema ahora, una vez que me comprometí, voy a realizar o voy a tener en mente esa intención, ese objetivo. Y una vez que eso está claro, generó el plan de acción. generó el plan de acción y luego, o lo simulo, ahí viene la máquina proyectiva, lo simulo y luego ejecuto el plan en la vida real, en este caso, en el ambiente en el cual estoy interactuando. Este es un ejemplo, no sé si, ahí, creo que alcanza a aparecer en tiempo real. por alguna razón a ustedes les aparece mejor que a mí. Esta es la aplicación, lamentablemente, fue un caso de un incendio que hubo en Rhode Island, en Estados Unidos, en el año 2003, si no me equivoco, que básicamente hubo un montón de heridos y hubo más de 100 muertos. Básicamente, una discoteca en la cual las personas no pudieron salir. ¿Cuál es el principal problema? ¿Por qué interviene BDI? Porque había una creencia. Ustedes ven lo que está en rojo. ¿No se alcanza a ver? Voy a pasarlo. Para que lo vean. Por alguna razón está pasando cosas diferentes. Los puntos rojos ahí son los puntos de salida normal de emergencia. Sin embargo, lo que todos los asistentes de la discoteca sabían solamente es que hay una sola salida y entrada. El resto de las emergencias nadie las conocía. Por tanto, se fijan en un sistema de creencia que algunos dijeron bueno, en realidad no hay otro punto por donde salir. Y en realidad, si ustedes se fijan en la simulación, empezó a llegar a la embarrada porque todos se empezaron a desesperar. Se incrementó el nivel de temor. La gente estaba obviamente alguna aspirando más humo que otra. Y los puntos que están en amarillo que ustedes se acuerdan aparecieron antes básicamente son los guardias. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar aquí? ¿Cómo se aplica todo esto? Que en un momento el sistema de creencias de cada persona, de cada gente en este caso, empieza a cambiar dependiendo quién tengo al lado. Entonces, lo que hacía es buscar qué guardia tengo al lado que me puede ayudar y empezaba a cambiar mi sistema de creencias y obviamente la acción que empezaba a realizar es huya, váyase por la salida de emergencia. Si no hago eso, no tengo forma de saberlo. Este fue un modelo bastante preciso de cómo funcionó la realidad esta situación lamentable en Estados Unidos. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Obviamente, esto da cuenta de los modelos básicos que hay. Hemos hablado de los modelos básicos que hay hasta acá. No tanto de la conciencia en el amplio sentido de la palabra, pero sí desde el punto de vista de cómo los sistemas podrían ser dotados con actitud interna de modo tal que empieza a cambiar la forma como ellos interactúan con el entorno, con el medio. Esto no es nuevo. El profesor Marvin Minsky del MIT que ya falleció, que en paz descanse, ya había incorporado otro factor que es el factor de las emociones, que es otro factor importante en todo el sistema o en las máquinas de conciencia. Pero todavía fue un enfoque bastante filosófico, cognitivo, todavía no hay modelos computacionales prácticos probados que efectivamente de evidencia que así funcionan algunos aspectos básicos de la conciencia. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que queda? Hay cosas interesantes. Primero, no hay un modelo, no hay un acuerdo en lo que falta de un modelo unificado de conciencia artificial. Por otro lado, esto quizás es lo más interesante. Hay muchos trabajos ya que se están haciendo en cómo no solamente estudiar biológicamente, neurológicamente, físicamente, la conciencia y tratar de extraer información de nuestro cerebro, sino también tratar de transferirla. El tema es transferirla ¿a dónde? Transferirla a otra persona o transferirla a un avatar o a una máquina. Y de hecho hay un proyecto que se está proyectando a hacer eso que se llama, lo pueden buscar por ahí después, se llama Avatar 2045 que tiene exactamente ese objetivo. Si lo cumple o no, es otro cuento. Esto es un cuento interesante, tal como hay internet de las cosas, lo que se proyecta en un prototipo que se desarrolló en Estados Unidos es internet de la conciencia, que básicamente es traer esta información, modelarla y tratar de conectar gente a partir de un aparato, más o menos simple que un casquito, digamos, y que básicamente comparte información de lo que están procesando conscientemente, individualmente, bueno, en una red. Y quizás de todas estas cosas, una de las que me gusta más a mí porque la encuentro más práctica desde el punto de esta ingeniería es lo que actualmente se está trabajando, está muy en boga porque hay una necesidad que se llama la inteligencia artificial explicable. Ustedes dirán, ¿por qué explicable? porque lo que hay hasta ahora son cajas negras. Muy buenos resultados, muy buenos diagnósticos médicos, pero nadie sabe qué diablo está pasando dentro. La pregunta en millones es, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa si falla? ¿Cómo puedo explicar eso? ¿Cómo podría el sistema darme alguna cadena de razonamiento de lo que está haciendo para estar seguro en la decisión? Se imaginan ustedes que un médico les da, o un sistema que simula médico les da, toma la decisión de que ustedes tienen cáncer de próstata o cáncer de mama con un 90% de exactitud? ¿Se quedan tranquilos? No, a menos que les dé una buena explicación o a menos que vayan a ver o tengan una segunda visita, una segunda opinión. Eso es básicamente lo que está pasando ahora a nivel de ingeniería. Esto es lo que tiene. De hecho, es una necesidad de la empresa. Tiene alto trabajo científico y tiene alta necesidad de ingeniería. De hecho, lo que más están trabajando en esto no son centros científicos, sino son empresas que están desarrollando las nuevas tecnologías para tratar de explicar qué es lo que está haciendo el sistema y tratar de obviamente convencer a la gente. ¿Cierto? Y eso es lo que les quería transmitir. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la presencia de John Atkinson, Fé y Mercedes sobre sus charlas acerca de la inteligencia artificial y su participación en Congreso Futuro 2019. Antes de seguir, invitamos a todos los presentes a sumarse a la conversación usando el hashtag Congreso Futuro Congreso Futuro.